Y atención, que estoy seguro de no equivocarme. Ahora, debuta en Sábados Circulares, el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. El clima es así, así que la orquesta va a alargar. Y cuando grite y shake, el ritmo pronto va a empezar. El baile se entrenece y el ritmo ya se la arrancó.